Nos toca la lotería. ¿Cuánto nos toca? 10.000 euros. Yo he puesto el doble. Que Diego y Juan Antonio, el triple que yo. ¿Cómo lo tenemos que repartir? Habrá que repartirlo equitativamente, ¿no? No va a decir, ¿no? Yo... Todo igual, no. Entonces sí podríamos poner José, Diego y José Antonio. José Luis, Diego y Juan Antonio. A ver. Yo he puesto el doble que Diego. ¿Cuánto he puesto yo? ¿O qué ponemos que es X? X es poner el doble. X elevado a 2. No, no, X por 2. Sí, pero ¿qué es X? ¿Lo que pongo yo o lo que pones tú o lo que pones Juan Antonio? X es lo que pongo yo, ¿no? Vale. X es lo que pones tú. Yo he puesto el doble que tú. Si tú has puesto X, yo he puesto 2X. Y Juan Antonio, el triple que yo. El triple que yo, ¿cuánto es? 6X. Eso es. El 3 por 2X, que es 6X. Pues, la suma de los 3, tiene que ser igual a 10.000. Entonces, 3X más 6X, 9X. Así que, X es 10.000 partido 9. Que, desgraciadamente, nos da un número decimal. Pero bueno, te haces una idea. Pues, a ti te tocarían 1.111,11 euros. A mí, 2.222,22. Y a Juan Antonio, 6.666,66. Y sumas estos 3, te da 10.000. Eso es un reparto proporcional. ¿Vale?